Bueno, acabamos de firmar el convenio específico con ARSAT, que es un socio estratégico para EANA. Este convenio específico significa robustecer nuestra red de comunicaciones, tener una alternativa al tendido de red de comunicaciones que hoy tenemos vía terrestre y tener la alternativa a nivel satelital para que no haya disrupciones en el sistema. Es muy importante para nosotros poder participar de la firma de este convenio, que es estratégico en tanto y en cuanto permite colaborar tanto a EANA, al Ministerio de Transporte y nuestra empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT. Nuestra empresa resulta un super satisfactorio para nosotros y nos apunta a lo que este gobierno quiere, que es impulsar tanto las sociedades del Estado como las instituciones que se apoyen entre ellas.